Hola FC, ¿cómo estás? Te saluda a Carlos II, actor de doblaje, voz original de Pico. Y quiero felicitarte, porque he estado viendo tus videos y he visto lo que has logrado con tu danza Free Step. Y lo que has logrado con ella acerca de los mensajes que transmites. El nunca rendirse, alcanzar lo que uno se propone, la igualdad, el respeto, el trabajo en equipo. Todo eso me parece muy loable y son valores que todos los Guerreros Z compartimos. Así que te felicito FC y además de todo esto, te quiero mandar un gran abrazo, parte de Miki. Y también te quiero mandar un Macanco Zapó. Sigue adelante FC. Te mando un gran abrazo, pórtate mucho, cuídate bien y no hagas nada que yo no haría. Hasta más vernos.